Pueden existir en esta vida, pero eres la reina Las hay con corona de cristal y tienes todas las perlas del mar Tal vez tú eres mi corazón, tú eres la reina Una reina sin tesoro, mi tierra Que me enseña la manera de vivir, nada más Tantas horas que mi vida lamento A ver gasto mi tiempo en cosas que no están Ay quiero, que nunca olvides cuando este hombre te quiere Y que deseo que algún día tú cierres tus ojos por mí Sola, me acompañas de tantas luchas que tú ves Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes seguirás en mí Trátase mientras se pueda, conmigo feliz Solo se quiere la dicha un instante nomás Y todavía no falta que me la llame Que mi radio sea mi reina coqueta Viendo que con eso son el valle Todos saben que yo no quiero fiesta Viendo que con eso son el valle Todos saben que yo no quiero fiesta Ay pueden haber más nobles que tú Habrá trago más sonor que tú Pueden existir en esta vida, pero eres la reina Tú no pides nada por favor Tú no quieres nada por favor Y aunque tu castillo nada tenga Tú eres la reina, una reina sin tesoro Mi tierra, que me enseña la manera de vivir, nada más Tanta sola que mi vida, lamento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi tiempo es cosa que no está Ahí dicta tu voluntad contra la mía, señor Que donde vaya sigue siendo mi amor Mi felicidad Mi felicidad Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuando di con tu beso Cuanto de verdad Trátase mientras se pueda conmigo feliz Solo se quiera en la vida Cuanto de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias.